Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles, estamos en nuestra nueva sección deportiva. ¡Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles! Nuestras redes aparecerán, manejamos contenido geek, deportivo y cultural. Comenzando el podcast, Maite, platícanos, ¿qué es lo que te ha gustado de a unas cuantas horas, cuantos días de iniciar la Liga MX? ¿Cómo has visto los refuerzos? ¿Qué te llamó más la atención? Bueno, pues yo soy de Toluca, entonces por acá hubo mucha euforia en unos posibles refuerzos europeos, entonces la verdad es que ver eso una posibilidad, aunque no fue una realidad, pero verlo una posibilidad fue muy emocionante. Totalmente de acuerdo contigo, también comparto, aunque yo estoy en el estado de Puebla, soy fiel seguidor de los dios los rojos del Toluca, me gustó mucho la posibilidad de que llegara Edinson Cavani o Luke de Jong, que a la mera hora dijeron, este, mejor no. En ese aspecto, platícanos tu opinión, ¿crees que realmente se influyó, como decían algunos medios, que el estado de México no tiene tanto turismo, tanto remundancia como Monterrey o la Ciudad de México? Pues mira, yo soy parisina, entonces, ¿qué te digo de la emoción de que llegara Cavani, no? Yo creo que influyó, no creo tanto en la ciudad, porque pues posiblemente, digo, está muy cerca de Ciudad de México, entonces como que no, no sé, las familias de estos jugadores podrían vivir en Ciudad de México, aunque él entrenará aquí o cualquier cosa. Tampoco es que Monterrey sea muy bello, ¿verdad? No hay agua allá, ¿verdad? En estos momentos, sí. Yo creo que influyó más el ser año mundialista, y como bien, pues decían por ahí, no lo escuché de boca de Cavani, ¿verdad? Pero decían por ahí que él quería permanecer en el fútbol europeo para llegar en su mejor nivel al mundial, entonces yo creo que más que nada influyó eso, el año mundialista, y que pues ambos jugadores querían prepararse para estar al 100 con su selección. Efectivamente, es algo complejo, y como bien comentas, el año mundialista te da mucho panorama, ¿no? Algunos seleccionados mexicanos dijeron, aunque sea año mundialista, me regreso de Europa, ¿no? Y los europeos dicen, no, es año mundialista, prefiero quedarme en una liga de gran nivel. Enfocándonos un poquito ahorita a Toluca, ya que tocamos el primer tema ahí, los refuerzos que viste, sabíamos que el año pasado Toluca le fue muy mal, fue considerado, pues, que tuvo que pagar la multa para no descender, por así decirlo, ahorita que no hay descenso. Platícanos esa parte, ¿cómo ves los refuerzos de Toluca? Platícanos, pues, me parecen muy acertados esta temporada, este torneo, creo que armaron una gran plantilla. En la temporada pasada hubo muchas fallas, pero siento que había también como mucho, pues, problema interno, problema que tal vez se había quedado con el director técnico anterior, etcétera. Y que no todos, además, estaban de acuerdo con la manera de trabajar de Nacho Ambriz. Y creo que esta nueva temporada, ya con casi todas las personas que él eligió, se podrá vivir un mejor ambiente en el vestidor, que se va a reflejar en la cancha. Y, bueno, no solamente se trata de ambiente, sino hay jugadores de gran talento. Yo creo que de los más importantes y de lo que hacía mucha falta aquí en Toluca, era alguien muy bien en la portería. Entonces, me parece que Thiago Volpi es uno de los refuerzos más importantes. Y, bueno, faltaba un 9, que era este esperado refuerzo europeo. Pero, bueno, hoy ya anunciaron a Carlos Rodríguez. El famoso cocolizo. El famoso cocolizo, que además hicieron un gran video. Entonces, pues, esperemos que traiga gol. Efectivamente, que también se dice que tiene algunos problemas extracancha. Espero que esta vez no cause tantos problemas esos. Tiene una plantilla bastante amplia el día de hoy Toluca. Nacho Ambriz trajo a los que conoce, más que nada a los del Club León. Nos pasamos a hacer un afiliar, ¿no? Lo de Toluca con los de León. Pero, ¿tú qué esperas del equipo? ¿Que se meta a Leguilla? ¿Que pelee el campeonato? Yo espero que pelee el campeonato. Excelente. Que pasen de 0 a 100. También les vamos a echar todas las mejores vibras al Deportivo Toluca. Y déjanos en los comentarios si le vas al equipo del Toluca y cómo esperas que le vaya. Ahora, continuando con los refuerzos, vamos a llegar a los cuatro grandes. Por favor, Maite, ¿con cuál te gustaría empezar de los cuatro grandes? Pues, con Pumas. Porque pobre Pumas siempre lo hace bien con lo poco que tiene. Y eso poco que tiene, se lo quitan. Torneo tras torneo. Efectivamente, es complicado. Se dio la renovación de dinero, ¿no? Que creo que es algo importante. Es un delantero de jerarquía, un delantero que se acopló a las necesidades de Pumas. Y más que nada que Pumas no refuerza con mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese aspecto de mantener a tu centro delantero? Pero perdiste otra vez jugadores clave, como cada año que se fue a Eriglira en su momento, que se fue incluso el de centro delantero de Toluca. Viene de Pumas, ¿no? Primero se fue a Tigres, luego llegó a Toluca. O sea, ¿cómo ves esa parte de que Pumas pierde a sus jugadores clave año con año? Bueno, no es el único equipo. A Puebla también le pasa. Tú que vives por allá. A Necaxa también le pasa. Creo que estos equipos con un menor presupuesto que otros, pues tienen que recurrir a eso para seguir con dinero, literal. Entonces, pues como aficionado no es nada padre, pero yo creo que el que eche en mano de canteras de categorías inferiores hace bien al equipo. Les ha funcionado, sobre todo, pues hablando de Pumas, y le hace bien al fútbol mexicano. Totalmente de acuerdo. Una de las grandes canteras del fútbol mexicano es Pumas. También podemos decir que Atlas, el bicampeón actual. Pero la realidad es que Pumas me preocupa un poco la portería. Ya sin Alfredo Talavera, que era seguridad, me preocupa un poco la portería de Pumas. Entonces, esperemos que lleguen las, ¿cómo decirlo? Las fuerzas básicas a dejar un gran paso. Porque en su momento estuvo un Alan Mosso, estuvo un Johan, que llegaron. Y ahorita ya no están, pero salieron de fuerzas básicas. Entonces, esperemos que puedan dar ese plus los grandes jugadores de Pumas. Pasando al siguiente grande, sería Chivas. Platícanos de él. Alan Mosso se fue de Pumas para Chivas. Fue el gran refuerzo y hasta ahí Chivas dijo, híjole, espérenme tantito y no he visto nada más. ¿Cómo ves? Siento que justo ahí, con ese intercambio de Alan Mosso y de Salam mexicano, de Chilo Huerta, como que estafaron a Pumas. Pero sí, pues, y desde el torneo pasado, no se ha visto grandes fichajes, grandes refuerzos para Chivas. No sé si esta parte de que sean mexicanos, pero pues al final no lo creo, los estén limitando. A mí me gusta que sea un club 100% conformado por mexicanos, pero tal vez eso limita un poco las posibilidades de fichar. Porque la verdad es que mexicanos jugando en México, pues son muy caros. Y mexicanos traerlos de Europa, pues aún más caros, que ya después pasaremos al otro grande que es América, que hizo ahí algunos fichajes. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Aún creo que quisiera saber tu opinión en ese aspecto. Mucha gente, sabiendo la nueva administración, ya con el hijo de Vergara, ¿tú has visto algún cambio significativo? O en tu opinión personal, ¿sí sería conveniente, como dicen algunos aficionados, vender el equipo a alguien que pueda meterle más dinero? ¿Cómo ves ese aspecto? Pues mira, los jugadores no han cambiado así sustancialmente. Cuando fue un gran mercado de fichajes para Chivas, se hablaba de los chivalácticos, o sea, igual el torneo fue un desastre. Entonces, como en cuestión de que él no le esté metiendo tanto dinero, creo que no es. Tal vez no le está poniendo la misma atención que su padre, pues puede ser. Porque no es su pasión y también es válido, ¿no? Fue una herencia que le dejaron. No creo que venga al equipo por esta promesa que le hizo a su papá de hacerlos campeones, pero al final él es un empresario y aprendió de un gran empresario. Y no puede llegar a estas instancias de endeudarse muchísimo con tal de hacer al equipo campeón. Yo ahí veo mucha más falla en Peláez, que es que no ha encontrado un director técnico adecuado para el equipo que ya tiene. Porque los jugadores que tiene realmente no son malos. Llevan tanto tiempo jugando juntos que se conocen. En selección juegan y funcionan de manera totalmente diferente de lo que funcionan en Chivas. Entonces, yo no creo que el problema sea con Amaury Vergara. Más bien es Peláez y que debe de encontrar un director técnico que pueda hacer algo bueno con ese equipo que ya existe. Comparto muchas opiniones que nos acabas de dar. Realmente Chivas incluso también tiene una cantera bastante interesante. El problema son los excesos, ¿no? Las nuevas generaciones luego dicen tengo un poco de dinero, me paso en el Antron, casi no entreno. Y los que parecen grandes promesas al año o a los dos años ya nadie los recuerda. Es algo complicado en ese aspecto. ¿Tú crees que le falta al jugador mexicano más mentalidad, más dedicarse a su trabajo, a entrenar más y luego ya a ver lo de las fiestas? Pues mira, al final yo creo que muchos de los futbolistas tienen una infancia muy diferente a la que muchos de nosotros tenemos. Entonces, para ser un futbolista que a tus 22 años estás jugando en un primer equipo, significa que como desde los 13 años ya estás en equipos de alto rendimiento, que como a los 15, 16 años dejaste la escuela, que ya estás trabajando, tu trabajo es el futbol, pero que ya estás trabajando. Entonces, que vives en casa, club, quizá ya lejos de tu familia. Entonces, como que no tienen la misma formación de base de casa que muchos de nosotros tenemos y además muchos vienen de carencias, en mayor o menor medida. Entonces, creo que es muy normal que si vienes de carencias y vienes de estar trabajando desde tus 13 años a los 22 años que ganas los millones de pesos, pierdas un poco el piso. Yo ahí creo que sería una labor más de psicológica, como de terapias que el mismo equipo podría proporcionar para que el jugador no pierda el piso, no se gaste todo su dinero, porque luego también vemos historias de esos jugadores que ya están jugando en la talacha o haciendo cualquier otra cosa, porque lo que ganaron mientras jugaban, pues se lo gastaron. Entonces, yo no los culpo por salir de fiesta, porque solo su trabajo es más público que el nuestro, pero yo creo que ningún godín puede decir que nunca ha llegado crudo a su trabajo, que nunca ha salido entre semana de fiesta. Entonces, me parece muy injusto juzgarlos por eso, solo porque nosotros los vemos a ellos hacerlo, pero ¿quién no lo ha hecho? Comparto en ciertos puntos lo que nos estás mencionando. Creo que el futbolista sí tiene el foco 24 por 7, entonces cualquier error luego lo malinterpretan. Yo creo que es cuestión de rendimiento. Si rinde en la cancha, su vida personal no tendría que importarnos, es la realidad. Exacto. Pasando al siguiente grande, hablaremos de América. Sabemos que América sí está trayendo refuerzos interesantes, incluyendo mexicanos, y es lo que me da un poco de enojo con Chivas en ese aspecto de Jürgen Damm acaba de llegar a América, Néstor Araujo llega a América, y Chivas no pudo haber intentado hacer el esfuerzo. Pero volviendo al siguiente grande, al América, ¿cómo ves ese aspecto de los refuerzos que está llegando? Pues me parecen extraños, la verdad. Empezó como muy flojito y muy criticado, trayendo a Jürgen Damm, que además por su precio bajó muchísimo su rendimiento, porque pues ya venía de Atlanta, pero de Atlanta A-B, con Jonathan dos Santos, ¿no? Néstor Araujo también, y Giovanni que se fue y ahorita regresó, entre comillas están viendo si sí se va a quedar. Sí, con Néstor Araujo, que por ejemplo de Néstor, pues al contrario de lo que decíamos hace rato de los europeos que decidieron quedarse a Europa para estar en su mejor nivel, hay mexicanos que prefieren regresar en año mundialista, porque si allá no son constantes con su equipo, y aquí sí lo van a hacer, aquí sí van a ser titulares, van a jugar los 90 minutos, es más probable que jugando acá estén en su mejor nivel, ¿no? Como por ejemplo Diego Lainez, que pues es bancaya, entonces no podemos ver grandes cosas de él, pues por eso tampoco puede ser titular acá en selección. Pero no logro descifrar si van a funcionar o no los refuerzos en América, la verdad es que esa sí es una gran interrogante. Efectivamente, creo que América ha modificado su forma de pensar en cuestión de fichajes, lleva 3, 4 años sin el fichaje bomba, sin ser el más fuerte, sin ser el más caro, antes era América, el que hacía esas cosas, luego se fue al norte, se fue con Monterrey, con Tigres, los que pum pum a billetazos sacaban a cualquier jugador, entonces América se modificó, pero el ADN siguió siendo ganador hasta su momento, trajeron un entrenador como Santiago Solari, que creían que sí podía hacer la diferencia, se tuvo que ir, llega uno de casa, alguien que conoce las fuerzas básicas, ¿cómo ves al América estructurado? ¿lo ves peleando el campeonato? No, creo que, a ver, no voy a demeritar el talento del tanto, pero sí creo que fue un poco de suerte también, o sea, ¿cómo remontaron así de ir en lugar 18, a colarse a Liguilla? Fue realmente impresionante, cómo cerraron el torneo pasado, pero no estoy segura de que lo puedan volver a repetir, me parece acertado que continúe, pues porque mostró resultados, entonces hay que darle continuidad, ver si lo puede seguir logrando, pero no lo veo compitiendo por el campeonato, tal vez haciendo un mejor papel que como empezaron en el pasado, pero no por el campeonato, y sí, como dices, no hemos visto un gran fichaje, un fichaje bomba nuevamente, salvo lo último de Solari, que también, pues ya darle gusto a la afición está muy difícil, cuando llegó Solari, y todos como de, no, sí, guau, está el entrenador, el DT europeo, y así a los cuatro partidos perdiendo, sin ganar, no, ¿para qué queremos un europeo, si los mexicanos son mejores entonces? Sí, es complicado el América, Realmente es el que genera más pasión, hay que decirlo, sencillamente es al que quieres o odias, esa es la realidad, pero creo que vamos a enfocarnos ahora, al siguiente grande, al que ya se quitó la maldición, entre comillas, que es Cruz Azur, que está en problemas, dejémoslo a parte legal, porque cambian de logo, cambian de directivos, es una cosa bastante complicada, pero, y el mundo a la cárcel, sí, sí, pero quitando esa parte, que es muy complicada, vámonos a la parte deportiva, los fichajes que están llegando, obviamente que llegó ahora, un problema que se dio, en cuestión de que el gran jugador, estrella de Cruz Azul, Cabecita Rodríguez, se fue al América, ¿no? Entonces, muchos dicen, no es el fichaje bomba, porque ya estuvo aquí, estuvo en Cruz Azul, pero a Cruz Azul le debe haber dolido, que su gran estrella, el que les ayudó a conseguir, el nuevo campeonato, llegue a América, ¿o cómo ves ese aspecto con Cruz Azul? Sí, pues, como que rompió su maldición, y como que se nos apagaron, ya no es el equipo que te da la ternura, ya no es el equipo de los memes, pero pues tampoco ya gana, sus fichajes igual pasan como medio desapercibidos, lo más que escuchamos en este verano, en fichajes de Cruz Azul, fue justamente que, más bien en Cabecita se iba a América, entonces, creo que este sí va a ser un mal torneo para Cruz Azul. En el aspecto del nuevo entrenador, sabemos que el entrenador que los hizo campeones, se tuvo que retirar, por problemas con la directiva, más que nada, el enfoque de Cruz Azul, es volver a las viejas andadas, dicen algunos, con promotores que traen extranjeros, que sudamericanos, que luego no los conocemos mucho, vienen y se lesionan el tercer partido, cobran y no pasa nada con Cruz Azul, ¿tú ves ese futuro hacia ese torneo? Pues mira, como te decía, acá en Toluca nos pasaba eso antes, y nada bueno sale de eso, nada bueno. En el aspecto ahora, también tenemos que enfocarnos en los dos grandes de Cruz Azul y América, el Azteca va a empezar a remodelarse, se tienen que mover, ¿les va a pesar no poder tener la localía del Estadio Azteca? No creo, porque aunque es un gran monumento y tiene mucha historia y mística y todo el Estadio Azteca, realmente en partidos de liga no se llenaba, entonces quizá mudarse a otros lugares a un estadio más pequeño, pues puede hacer que se llene y ahora se sienta un poco más la afición, además de que estos dos equipos pues tienen afición en todo el país, entonces yo no creo que les afecte mucho. Además venimos de un año de jugar sin afición, entonces creo que ya también los jugadores se adaptan mejor. Efectivamente, como bien comentas, el extranjero que llega no es lo mismo la presión de los aficionados locales como los visitantes, solito al estadio y nada más jugar tu partido, ¿no? Sí. Pasándonos al siguiente tema, dejámonos por favor en los comentarios queridos suscriptores o radioescuchas de esta ocasión, ¿qué les gustó de los cuatro grandes? ¿Qué esperan de su equipo favorito? Si tienen alguno de los ya mencionados, nos vamos a enfocar ahora al bicampeón del fútbol mexicano, el Atlas, ¿cómo lo ves? Pues... ¿Quién se fue? Pues no ha tenido tantas bajas, ha mantenido el esquema, sabemos de un jugador que se tuvo que ir a la MLS antes de comenzar la liguilla, entonces aparte de él no ha habido bajas tan complicadas, llegó un jugador de Necaxa, pero no ha habido así tanto refuerzo importante, hasta el centro delantero del... este... el nombre donde estaba Jürgen Damsen, ahorita el momento es... el Atlanta, el Atlanta United, llegó a un centro delantero que ya estuvo antes con... Monarcas Morelia, es Edson, Edson, no recuerdo en este momento el apellido, pero es un sudamericano, tuvo una buena participación con Monarcas Morelia, se fue a la MLS, llega ahora al bicampeón, y sabemos que tiene una plantilla, no, obviamente no tan grande, tan imponente en banca, pero tiene una estructura bien hecha, incluyendo a Nervo, incluyendo a... Estructura bien hecha, pero muy dependiente de Quiñones. A eso sí, a eso iba precisamente, coméntanos esa parte, ¿tú cómo ves la dependencia de los jugadores, que ciertos puntos clave, que si no están en su mejor momento, Atlas no funciona? Sí, o sea, creo que eso es lo que le faltó, en este mercado de fichajes, alguien que sustituyera, y que tuviera las mismas cualidades de Quiñones, o sea, si van a seguir con ese mismo estilo de juego, con esa misma estructura, pues, alguien que pueda suplir a Quiñones, porque ya no es tan joven, porque también sufre de bastantes lesiones, pues, porque hay que descansarlo, y hay que pensar en el futuro del equipo, entonces sí creo que dependen muchísimo, durante los últimos dos torneos, que fueron campeones, los partidos en los que no estuvo, se notaba, les costaba mucho trabajo, y Julio Furch, que aunque tiene gol, no corre, o sea, también yo creo que ya hay que buscar, un reemplazo de Furch, y los extranjeros que llegaron la temporada pasada, como Marioni, el argentino, no lo vi jugar mucho, o sea, tres refuerzos, dos argentinos, que definitivamente sin pena, ni gloria, pasaron por el equipo, y aún así, Atlas consiguió el bicampeonato, ojo aquí, algunos, espero que no se molesten, los aficionados de Atlas, se mencionó mucho, que hubo ayudadita, del arbitraje, hubo ayudadita, del compadrasgo, que hay en Liga MX, ¿cómo ves ese aspecto, de la multipropiedad, y obviamente, pues las voces que empiezan a decir, le están echando la mano a Atlas. Pues yo creo que eso de echar la mano, siempre se habla, siempre se habla de los equipos que ganan, es muy normal, yo tengo torneos amateur en la cancha, y entonces, puede ser el mismo árbitro, pero si un equipo va perdiendo, jura que el árbitro le está marcando mal a ellos, y cuando está ganando, entonces, todo está perfecto, con el arbitraje, ¿no? La multipropiedad, pues eso sí, no es lo ideal, yo no creo que hayan tenido, ayuda, en cuestión arbitral, hubiera sido muy obvio, cuántos partidos tuvo que tener ayuda, para llegar a ser campeones, y además, ojo, o sea, por todo lo que quieran reclamar, hay una regla clave, y es que los partidos se ganan con goles, entonces, tú te puedes quejar del arbitraje, y te puedes quejar de todo lo que quieras, si tu equipo no metió los goles para ganar, pues así el árbitro haya hecho el desastre que haya querido, a ti te faltaron goles. Efectivamente, como bien comentas, esto se gana con goles, y para concluir lo del bicampeonato del Atlas, se llegó un último refuerzo estos días, que es un centro delantero manotas, que viene del Atlas, digo, del Tijuana, no sé qué tanto les pueda ayudar, creo que Atlas está empezando a ver, que tiene una estructura, más o menos endeble, y tiene que empezar a verificar ciertos puntos, ojalá le vaya bien con ese refuerzo, no funcionó mucho en Tijuana, pero hay que ver en Atlas. Pues sí, luego muchos centros delanteros dicen, es que no me llegaban los balones, pero si me llegan, yo hago mi chamba, entonces quizá en Atlas funcione. Realmente de acuerdo, vamos a pasar a otro que ha sido protagonista, ha llegado a la parte final, a la fiesta grande del fútbol mexicano, que es el Puebla, con un larcamón que ya se lo están peleando muchos equipos, con una particular cuenta de Twitter, platícame tu experiencia con el Puebla, ¿cómo lo ves? Bueno, del Puebla, primero soy fan de sus redes sociales, y del tío Puebla, de verdad que no hay nadie que lo haga mejor en México, y yo creo que también en el extranjero, pues podría, nada más porque no entienden el humor de acá, pero como marketing soy muy fan, y también del arcamón como director técnico, lo que ha hecho con Puebla, ya hablábamos de que Puebla se desarma cada torneo, cada temporada, y aún así compite en Liguilla, llega a fases muy avanzadas, entonces a mí me parece excelente la labor que ha hecho el arcamón, qué bueno que no se lo llevaron, sonaba para que América lo quería, pero bueno, pues como el Tano lo hizo bien, y como Puebla se nos desinfló al final, eso ayudó a que no se lo llevaran, pero no sé qué le falta, no sé qué le falta, que no, como que justo en Liguilla, se nos apaga. Efectivamente, como mencionas, el Puebla llega a las estancias importantes, y no sé si le falta plantel, si le faltaba al arcamón hasta cierto punto, verificar cómo se juega la Liguilla, porque es algo muy diferente a otras ligas sudamericanas, ligas latinoamericanas, la Liguilla es totalmente diferente, esperemos que este año le vaya mejor al Puebla, se está teniendo refuerzos interesantes, regresó al jugador de León, que se había ido, regresó el patroncito, que aquí le dicen de otra forma, pero Omar Fernández es bastante interesante, o sea, es un buen jugador, creo que le puede dar cierta movilidad, en cuestión ofensiva al Puebla, ¿cómo ves ese aspecto de las segundas partes en los equipos? Se van a otro equipo más grande, por así decirlo, y regresan en el que fueron mejores jugando, ¿cómo ves ese aspecto? Pues, no sé, es que como que siento que en el fútbol ya no hay tanta fidelidad, apenas lo veíamos con, o sea, Jürgen Dan besando el escudo de la América en un partido, así su primer partido de preparación, o sea, como que siento que esa lealtad que vemos quizá en otros deportes, hacia tu club, no se ve en fútbol, entonces, siento que no es como que, ay, quiero regresar al club de mis amores, o lo que sea, sino solamente es como, pues ahí andar probando de club en club. Y es complicado esa parte, se ha vuelto más mercadotecnia hasta cierto punto, y pues ya hay muchos que besan como 32 escudos, ¿no? Ya no solo es uno, ¿no? Sí, luego van y besan el escudo en el estadio del archirrival, o del que salieron, entonces, bueno. Sí, sí, una pachanga total, pero con eso nos vamos a quedar en el podcast del día de hoy, dicen, ay, faltan muchos equipos, tranquilos, va a haber otra parte, no se preocupen, pero Mayte, platícanos, ¿en qué redes te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram, Twitter y TikTok como MayVS2. ¿Le escucharon, queridos suscriptores? Por favor, si les gusta el contenido de fútbol, pasen a ver a nuestra invitada del día de hoy, van a conocer más de todo el mundo deportivo, incluyendo también la parte europea, y nos vemos en la próxima emisión del podcast Caballeros 5 Soles, más que nada y más formado que Ketsi Deportes, o Deporteando con Ketsi, y también les agradecemos mucho que si aún no están suscritos, deja tu follow, van a aparecer las redes en pantalla, manejamos contenido geek, cultural y deportivo. Muchísimas gracias Mayte, y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Bye, bye.